Cuando me pude soltar, abrí la ventana y empecé a llamar acá al vecino. Después de media hora, más o menos, me escucharon. Y vinieron, entraron por el mismo lugar que entraron los chorros. Y bueno, me abrieron la puerta y yo logré desatarme. Por eso pude arribarme a la ventana a gritar. ¿Ellos de entrada qué le dijeron? Obviamente eran delincuentes, la amenazaron, pero qué... No, ellos pegaron un empujón en la puerta y como yo estaba atrás me tiraron, la puerta me tiró. Y le dije, chicos, levántenme, porque se aparecieron encapuchados. Y le digo, levántenme porque yo estoy enferma, yo no puedo moverme. Yo tengo artritis reematoidea y no podía moverme. Así que ellos mismos, de un lado y del otro, me levantaron. Me llevaron a la pieza, me ataron a la silla con precintos. Y bueno, empezaron a revolver todo. Me preguntaban, me dijeron, no te vamos a violar, no te vamos a hacer nada si vos no te hicimos tener la plata grande. Digo, toda la plata que está hasta ahí, no tengo más. ¿Tenían el dato de la recaudación del local? Claro, tenía ochenta y pico mil pesos, que era lo que yo recaudo del cobro de servicios. Y bueno, tiraron toda la ropa en un momento, me tiran buscando, me tiran la ropa al lado del calefactor y ya estaba prendiendo fuego. Le digo, retirame porque se me va a prender fuego la casa. Retiraron un poco la ropa, después que revolvieron todo, cerraron con llave y se fueron. Para esto y lo otro, estaban en negocio embolsando chorizo, queso, cigarrillos, todo lo que... No se lleva el dinero. Y en el medio apareció Sergio, su vecino, por los gritos suyos. Después de mis gritos apareció él y el papá y me socorrieron. Bueno, Sergio, pudiste ayudar de cierta manera, no tal vez para evitar el asalto, pero sí para socorrerla. Sí, buenos días ante todo. Sí, la verdad que estábamos muy sorprendidos. Bueno, a Cristina la conozco desde muy chico y es como mi segunda madre, digamos. Y bueno, después de media hora mi papá logró escuchar los gritos de ella. Obviamente estaba encerrada. Logramos ingresar por la parte de atrás. Bueno, la puerta obviamente estaba rota, estaba cerrada, pero estaba rota. Y bueno, ingresé hasta la habitación de Cristina. Abrí, porque la habían dejado con llave, menos mal que dejaron la llave. Abrí la puerta y bueno, ingresamos hacia el local y era todo un desastre. Y la verdad que sorprendido porque realmente esto es un lugar tranquilo. Chivilcoy dentro de todos es tranquilo, pero a diario se va volviendo cada vez más peligroso. Sebastián, ¿podés mostrarnos por dónde entraron los ladrones? Porque fui yo quien llamé al 911, porque Cristina estaba en estado de shock, obviamente. Ahora, Cristina, ¿por dónde entraron los delincuentes? A ver, recorrí un poquito con ella, a ver. Porque por acá nosotros, esta es la puerta de su vivienda, ¿no? Porque claro, Silvia, vos sabés que está cerrado el local porque los martes ella cierra, tiene todo cerrado, no trabaja los martes.